Mi nombre es Heraldo Puñoz, subsecretario general de Naciones Unidas. Bueno, esta revista tiene como propósito el reunir las reflexiones, los análisis, las investigaciones que se están haciendo sobre el tema de desarrollo humano que es, yo diría, el enfoque emblemático del PNUD. Es un espacio de interacción, de conversación entre académicos y gente que está en el mundo de la práctica en los grandes temas que tienen que ver con desarrollo humano. El enfoque que nosotros queremos enfatizar es el del ser humano en el centro de las inquietudes del desarrollo. No es el ingreso, no es el crecimiento económico, por muy importante que yo sea, y ciertamente lo es, pero en definitiva el crecimiento tiene que estar al servicio de las personas, al servicio del ser humano. De alguna manera profundizan los informes de desarrollo humano, permiten entrar en más detalles y le dan espacio a académicos y a gente del mundo de la práctica para que expresen sus opiniones sobre esos informes. Lo que pretenden estos informes es ayudar a que se cambien las políticas en la dirección que justamente vaya a ayudar a los más discriminados, a los más desiguales, a los más vulnerables, en definitiva entonces para que las políticas respondan al enfoque de desarrollo humano que nosotros creemos que es necesario impulsar. La desigualdad, el sistema político en América Latina, la mala calidad, la representación política y el acceso al poder y a la riqueza y estos factores subjetivos que es necesario también abordar para poder superar estas situaciones de pobreza y atraso en América Latina. Nuestro propósito es hacerla más conocida y que sea un buen instrumento de debate, de conversación sobre los grandes desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!